Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo, nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poco Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo Cuando terminamos, nadie como tú Me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti